Plan educativo aprendemos juntos en casa. Convivir es todo un aprendizaje. Eso lo tengo claro ahora que he pasado en casa, con la familia, saliendo juntos adelante, apoyándonos y sintiéndonos de distinta manera en el tiempo de pandemia provocada por el COVID-19. Tú, ¿qué aprendiste para convivir de manera pacífica? Cuéntanos tu anécdota y escríbenos al correo electrónico educacontigo.gov.es. Plan educativo aprendemos juntos en casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación con el apoyo de UNESCO.